Igualmente, mucho gusto saludarte. Laura, Claudia por acá, buenos días. Buenos días. Evolucionando como siempre, buenas saludos, amiga. Como siempre, gracias a Dios. Mira, estamos muy contentas, siempre venimos porque nos gusta venir a dar buenas noticias y ahorita es una ocasión especial, estamos cumpliendo un año con el proyecto, bueno, ahora ya es un programa de tarjeta de afinidad amiga, que actualmente reúne a 100 empresas comprometidas con nuestros tarjetavientes que brindan descuentos y beneficios a 4 mil tarjetavientes que tenemos nosotros inscritos. Entonces, cumplimos un año, el día martes lo festejamos haciendo un evento muy padre, nos quedó. No, ya fue, invitamos a un conferencista, experto en programación neurolingüística, licenciado Carlos Fonseca, él nos habló sobre la programación neurolingüística y el éxito empresarial, estuvimos muy contentos y sobre todo porque es un programa que pretendemos que siga creciendo, que siga creciendo en beneficio de los tarjetavientes y de sus familias, ¿no? Y como tú dices... ¿Cómo funciona esto? Mira, son 100 empresas que están afiliadas a nuestro programa, el directorio viene aquí en lo que es la revista impresa y estas empresas dan descuentos y beneficios al poseedor de la tarjeta. La tarjeta, bueno, ahorita Claudia les va a hablar más sobre ella, pero la pueden pedir ahí al 236-2500 en la revista, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de este tarjeta? Pues tienen bastantes beneficios. Por ejemplo, mira, están ahí con nosotros, están con nosotros en hospitales, escuelas que dan descuento, tenemos 25 categorías en salud, nutrición, belleza, moda, decoración, o sea, y ahorita precisamente que hablábamos, Claudia les va a hablar sobre la aplicación, lo que viene de nuevo en lo que es el programa de tarjeta de afinidad, amiga. A ver, ¿qué viene? Pues bueno, una gran noticia y pues por eso andamos celebrando y contentos es el lanzamiento de la aplicación, pueden descargarla, de hecho aprovecho y los invito a que descarguen en Google Play y en Apple Store, revista amiga, así la encuentran, y pues ahí encuentran a los 100, a las 100 empresas que forman parte de este programa y lo más padre y lo novedoso es que ahí mismo encuentran información de la empresa, los descuentos que están ofreciendo, viene también la revista completita, la última edición, ahí la pueden ver, ahora sí que amiga, a donde vayas, ¿no? Ya si no traes la edición empresa, pues la traes en tu celular y una sección de noticias muy padre donde ahí están saliendo pues novedades, tips, pero también se pueden poner, por ejemplo, eventos que traigan nuestros clientes, novedades y lo más padre y lo que más nos gusta a nosotros es que llegan notificaciones al celular, cada que haya alguna noticia nueva o alguna novedad de parte de nuestros clientes te llega el aviso, entonces estamos más cerca, la aplicación te invita, te pone la ubicación de los clientes, si ya quieres ir, te pone el descuento, pero también te pone para que llames directamente, entonces es un paso más que ya… 100 empresas. Son ahorita 100 empresas y estamos invitando con esto, o sea, a que se sumen más empresas, pero que también otra noticia importante es que la tarjeta, de hecho ahorita traemos una de regalo para que ya la tengas, en un inicio la lanzamos únicamente para mujeres, ya este año a un año y porque lo han pedido los hombres, pues aquí te traemos una Luis Alberto, va también para el mercado de los hombres, expandimos, sumamos y pues más beneficios para nuestros lectores y más beneficios para nuestros clientes que obviamente van a tener mayor flujo de clientes. ¿Qué tipo de empresas son? ¿De todas? Tenemos… Son hospitales, son hospitales, escuelas. Pues, o sea, es información, obtener la revista Amiga y obtener también, entonces, esta tarjeta, ¿no? Exactamente, exactamente, o sea, nomás con presentar la tarjeta ya te dan el descuento, por ejemplo, un estudio de laboratorio, te dan un 15%, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita que estamos hablando, es muy difícil pues la situación que viven muchas familias, pero algo que podamos nosotros hacer para contribuir a lo que es el ahorro en la familia, pues mira, gustoso lo hacemos, ¿no? Y es una manera también de acercarnos más a nuestros lectores, ¿no? Y también generar clientes leales a nuestros clientes que son las empresas que están afiliadas. ¿Es para suscriptores o público en general? Es público en general. Es público en general. ¿Dónde obtienes esta tarjeta? Pueden hablar al 236-2500 en Revista Amiga y con gusto se las hacemos. ¿Qué son? Entonces, 100 empresas. 100 empresas y está creciendo cada vez más, o sea, pretendemos seguir sumando, ¿no? Sumando empresas a este gran programa. Ok, que es una tarjeta de derechamiento, bueno, no derechamiento, perdón, de suscriptores, de lectores. De suscriptores con la cual puedes obtener descuentos en las empresas que ya pueden ahora descargar la aplicación como Revista Amiga y ahí pueden informarse de todas las empresas y los descuentos. ¿Revista Amiga es la aplicación? Revista Amiga. Revista Amiga ya la pueden descargar. Estas 100 empresas muy variadas, la verdad, desde servicios, diversión, comida, ropa, exámenes clínicos, colegios. O sea, de verdad los invitamos a que la descarguen, vean las empresas que están y a que piden la tarjeta con todo gusto, pues se las hacemos llegar. Y sobre todo, Luis Alberto, que es algo que no es por un mes el descuento, es la vigencia de las empresas que entran, se comprometen a dar el descuento por todo un año. Muy bien. Entonces, todo ese año puedes disfrutar las veces que tú quieras del descuento que te está ofreciendo. Pues ahí está, descarguen la aplicación Revista Amiga y Google Play y 23625. 00 y que nos sigan leyendo también ahí en la aplicación. Exactamente, Revista Amiga. Muchas gracias, la experiencia de ser mamá es el número de ahora y buena salud. Felizmente saludables, madres e hijos. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Luis Alberto. Gracias, Luis Alberto. Muchas gracias. Igualmente, continúo con más información. A ver, bueno, sigo con comentarios de la audiencia. Muchísimo sobre los temas que estamos por acá.